A los pocos días, en un pueblo ya importante, Miguelito Báez vestía su primer traje de luces. ¡Fuele apetita a la bonita! ¿Compra usted una tira, matador? ¡A la bonita muñeca que se ripa! ¡A dos pesetas de la papeleta! ¡Fuele apetita a la bonita! 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 Aquí hay un torero. Qué buena me libró. Así hasta que maten el toro, que lo banderillea guayos. Ese pelo punta que no llega, se ha hablado con el botijo. Dame la banderilla. Tiene una cabeza muy cómoda. Sí, como una butaca, como para sentarse encima. Ahí en los medios lo quisiera ver yo a usted. ¡Toro! 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 Señor Aguayo, aquí está el agua. Hasta la media hora, hijo. El pozo estaba seco, he tenido que ir al río. ¿Al río? Y la próxima vez me voy al mar y tomo un barco. No sirvo para esto. Prefiero la geografía de los hermanos maristas. ¡Toro! 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 Pero las dos orejas, señor alcalde. Sí, hombre, sí, es de huelva. Hay que favorecer a los paisanos. ¡Qué gran alcalde! ¡Y la pata! ¡Tenía que haber cortado también la pata! ¡Toro! 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 ¿Cuánto vale? ¡200 pesetas! ¿Qué nos ha quedado? ¡60 duros! No, una más barata. No tengo para tanto. Lo siento. ¿Tú sabes quién es este? Ya oirás hablar de él. Toma 20 duros y vas que ardes. Bueno, si se pone usted así, ¿qué le vamos a hacer? Anda, vamos. Ha quedado muy bien. De aquí para arriba, Miguelito. Yo entiendo de esto. Lo principal es que haya suerte.